Bienvenidos a Casa de Leyes. Gracias por permitirnos acompañarlos todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. Hoy les llevaremos detalles de lo que fue la actividad legislativa durante esta semana en el Senado de la República.